Las víctimas son Moisés Rodríguez Sayas, de 25 años de edad, y Félix Oscar Padilla, de 32, quienes se encontraban compartiendo en el Colmado Díaz, ubicado en la calle 2, esquina 4, cuando desconocidos se desmontaron de un carro y les emprendieron a tiros. Se desmontaron en el vehículo y personalmente le entró a tiros. Incluso cuando le dio tiempo a querer embalarse, a quien le iban a tirar, a Félix Padilla, cayó ahí de rodilla y también allí mismo le agarró y los requintó también, y a la rodilla tuvieron que irse. A pesar de que el establecimiento tenía cámaras de seguridad, no captaron el momento en el que ocurrió el hecho. Los vecinos del lugar lamentaron la tragedia. Catalogaron a los jóvenes como muchachos dedicados al trabajo y a su familia. Pero esos muchachos eran tranquilos. ¿Cómo la van a recordar ustedes de aquí en la comunidad? Como los muchachos buenos. Serviciarias, serviciales. Trabajadores. No lo lamentan porque son muchachos del barrio, pero imagínense. Las madres manifestaron su preocupación. Tienen temor de que la delincuencia les arrebate a sus seres queridos. Hicieron un llamado a las autoridades a tomar acciones para controlar la ola de delincuencia que afecta al país. Me da mucha pena eso porque en verdad son jóvenes que un futuro por delante tienen. Eso parece de película, pero a uno le duele porque son muchachos de aquí que no se meten con nadie, pero no sé qué pasó. ¿Me entiendes? Ahí uno a veces se siente demorizado. Félix Oscar Padilla dejó en la orfandad a cuatro hijos. Sus restos serán velados en la funeraria Grecefú de la avenida Las Américas, mientras que el cuerpo de Moisés Rodríguez será trasladado hasta la provincia Asua, de donde era oriundo. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.